que ha detenido a presuntos extorsionadores. Estas son imágenes que llegan de esta importante intervención que se ha dado hace algunos minutos nada más por parte de la Policía del Perú de esta Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte de la Dirección de Investigación Criminal. Se va además a dar estos detalles de la desarticulación de esta banda de extorsionadores que cometían sus delitos bajo esta modalidad del gota a gota. ¿Qué se han encontrado entre las pertenencias de estas personas? Pues también mensajes extorsivos, que era lo que ellos enviaban a quienes eran el blanco de la extorsión. Tenían identificados. Recordemos que hace poco nada más también en otro punto nuestro país se detuvo a una banda que tenía pues granadas explosivas con el nombre de cada uno de los empresarios que iba a extorsionar. Esta vez ha ocurrido aquí en Comas Lima Norte con esta Brigada Especial de la Policía Nacional que hemos visto redujo a estos sujetos. Ahí yacen en esta parte descampada donde fue la intervención. Tres hombres, cada uno ya enmarrocado. Por supuesto vamos a tener mayores detalles al respecto. Y es que recordemos que Lima Norte es uno de los sectores de nuestra capital que ha sido tomada por la delincuencia entre secuestros y también extorsiones lamentablemente. Muy bien, 12 y 45. Continuamos con más información. Con deportes, por supuesto. Y Andrea Vela, que ya está aquí. Gracias. 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 Gracias.